El cual, pues por supuesto nosotros lo estamos respetando, por eso estoy bajando el tono. Es muy bonita la imagen que hay ahora mismo, puesto que todos los hermanos de la hermandad de Málaga rezando su salve. Cuando acabe de rezar esta salve, comenzará la petalada y lo que son los bautismos en el río Quema, para recibir así a los nuevos hermanos, los nuevos romeros, devotos de la Virgen del Rocío. Como estáis viendo, son más de 500 en total, lo que nos ha podido comunicar la presidenta de la hermandad, a los 500 peregrinos que van acompañando a esta hermandad. Yo no sé si de lejos me podéis ver, no sé si me podéis visualizar. Lo que queremos es captar el ambiente, ¿vale? Vamos a acercar el micrófono, por favor. Venga, vamos, vamos. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen del Rocío, causa de nuestra vida, ruega por nosotros. La paloma, la vega de mi ensueño, la rola de la esperanza, a mí de tu malagueño. Alcazaba de pureza, huerto de Dios infinito, sol de espíritu santo, y madre del pastorcito. El Rocío del Cielo y lluvia de primavera han parado tu mundo. A esta hermandad Rocío, salve Rocío. Salve, señora, reina de la marimba, blanca, blanca, paloma, salve Rocío. Y hoy, salve, señora, reina de la marimba, blanca, blanca, paloma. Reina de la marimba, blanca, blanca, paloma, la meta y la ruta de las emociones para todas estas personas congregadas en el Vado del Quema, un lugar emblemático del peregrinar hasta la aldea Almonteña. En este momento detenido el sin pecado de Málaga en estas aguas que para tantas coplas, para tantas canciones, para tantas plegarias forman parte inequívoca de su argumento. Una y siete minutos. Estamos en directo en este programa de actualidad, denuncia ciudadana, y en el que, por supuesto, os contamos los acontecimientos simulares de nuestra tierra, como es el camino hacia el Rocío. Medio millar de personas componen esta corporación rociera que ahora mismo está viviendo uno de los momentos característicos y más deseados por todos ellos, como es el enclave del Vado del Quema. Bueno, vamos a hacer una mínima pausa de dos minutos, vamos a estar en el Rocío y también queremos estar en el homenaje a Manuel Molina. Sí, uno de los pilares...